A través de redes sociales, la comunidad barranqueña ha venido alertando acerca de lo que sería una falsa convocatoria realizada a nombre de una reconocida empresa multinacional que hace poco abrió una sede en Barranca Bermeja. Se trata de Dollar City, una empresa dedicada a la comercialización de diversos artículos para el hogar, oficina, entre otros. Al parecer, esta falsa convocatoria se estaría utilizando con el fin de estafar a las personas interesadas en la oferta laboral que ofrecen a través de una imagen donde utilizan el logo de dicha empresa y manifiesta que solicitan personal para desempeñarse en diferentes áreas sin necesidad de tener experiencia. Al parecer, quienes realizan este engaño piden dinero a quienes se comunican con ellos manifestando interés en la convocatoria laboral con la excusa de realizarles exámenes para su supuesto ingreso, lo cual es totalmente falso. Ante esta situación, la empresa multinacional se pronunció a través de sus redes sociales verificadas asegurando que no solicitan ningún tipo de pago por aplicar a procesos de selección empleo, exámenes médicos u otros, además de que nunca solicitan información personal fuera de sus canales oficiales y, por último, precisa que todas las ofertas laborales son publicadas en las redes sociales oficiales de la multinacional. El llamado a toda la comunidad barranqueña a que esté alerta ante esta modalidad de robo que anteriormente se ha presentado con otras empresas como Isimo, Ara, entre otras, y denunciar ante las autoridades en caso de ser víctima de este tipo de engaños. Gracias. 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 Gracias.